Yo campeón, te vengo a ver, y no me importa nada Corazón, no pararé a que quitar Yo campeón, te vengo a ver, y no me importa nada Vamos, vamos, divierte, no le pasé a la pichada Solo lo digo, voy a ver a mi campeón Porque lo llevo en el alma Es la locura que siento con vos, no tengo para colar Yo de eso que da, te vengo a rentar, y no me importa nada Con la alegría de mi corazón, no pararé a que quitar Yo campeón, te vengo a ver, y no me importa nada Vamos, vamos, divierte, no le pasé a la pichada